En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Cuando te olvidé de encontrar el amor, cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo, solo recordando Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando Soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Amigos les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal Música